de existir, o sea, de repente perdimos todo y es peligroso, porque no estamos preparados a la hora de un siniestro, ya lo vimos ahorita otra vez, con lo que, vean nada más lo que les ocurrió en Guerrero, no puede sobrevivir el ser humano porque no está entrenado, no sabe qué hacer, si no le llevan algo en una bolsa no sabe qué hacer, y aquí en frontera estamos peor, porque allá es selva tropical, aquí es desierto, hay entre comillas más recursos, entonces yo viví en Costa y siempre había mucho que comer, guayabas, melones, este, pero aquí imagínense, si se va la luz y no abre el Oxxo y el Calimax, qué nos va a pasar, acuérdense, entonces les digo acuérdense, entonces, yo viajé a Japón, estuve 19 días, es una cultura enormemente especial, no muy, muy de primer mundo, cada casa que son así chicas las casas, pero todos tienen como una parcela pequeña al lado de la casa, tienen su huerto familiar, ahí se ortadiza, ahí van y cortan y se imagina que cocina. Sí, lo que pasa es que ellos tienen una, aunque son muy industrializados, tienen una parte muy espiritual, muy diferente a la de América, o sea, casi todos los países asiáticos son muy espirituales, ellos son los que nos van a, vamos a tener en algún momento de nuestra vida del planeta, que hacer una función entre lo espiritual y el mundo material, porque si no, no vamos a funcionar, ellos tienen esa conexión, de alguna manera, con, para acá va a tener que ir la tendencia, ya hay talleres de hidroponía, ya hay manera de, o sea, ya hay, es cuestión de que, pues de que alguien lo, alguien, me refiero, porque yo ya tengo a las personas, nada más, que ahorita tengo lleno de aquí hasta el 15 de diciembre de cursos todos los fines de semana, ¿verdad? Y en enero igual, y ya me invitaron a vallar, a bajar, cada curso, entonces, pues ando, pero tengo ya el espacio y el lugar y las personas que dan los talleres, porque yo la otra tirada que quiero es que mis hijos, o ahí en lo local, este, vean cómo hacemos la lechuga, las espinacas, cosas, porque tenemos que ir generando la empatía, en las escuelas, lo pueden hacer, ¿verdad? Este, no nada más los huertos, este, en tierra, sino los hidropónicos, porque, este, los verticales también, verticales, porque es importante, aparte que trabajas el respeto, la colaboración, la empatía con la naturaleza, trabajas la responsabilidad, y los enseñas a ser autosuficientes, porque tenemos en algún momento que saber qué vamos a hacer a la hora de una catástrofe, o sea, no tenemos nada, una cultura de nada, ¿no? Entonces, muy codependiente. Esta es la última diapositiva y nos vamos a elaborar el primer platillo, es, dice, toda la variedad de vegetales son fuente de vitaminas, minerales y algunos carbohidratos complejos, como es el caso de los vegetales dulces, ¿sí? Tenemos aquí, de aquí, díganme, ¿qué es lo que ustedes comen más? ¿Qué comen ustedes? ¿El apio? No, no, esa es... Miren, tenemos las acelgas, así, se las aviento en el aire, acelga con pepino, eleva el pH, activa la circulación, elimina retención de líquidos, elimina, ¿sí? Te desinflama, ¿sí? ¿El qué? ¿Se lo come con casca? No, es que se come con casca, el pepino, el pepino, ahí está la vitamina, entre la piel y la cáscara, es lo bueno, lo demás, es para... Sí, miren, quieren un remedio para activar la circulación, no inflamarse, no retener líquidos, alcalinizar el cuerpo, es, nada más, y tener una piel, obviamente, más fresca, es, se licúa, yo compro, traje ahí pepinos creollos, unos dos, ese no trae cera, aquí el asunto está en que traen pesticidas y sobre el pesticida le empacan la cera, entonces, hay que saber lavar y desinfectar, cuando yo voy a consumir un vegetal, ya para consumirlo, lo zambuto en agua tibia, para que le tumbe la cera, y le pongo un bicarbonato o un removedor de pesticidas, ¿verdad? Orgánico, que está hecho a vasos de cítricos, y, este, lo limpio, lo tallo bien, y de preferencia, por eso les decía, consumo pepinos locales, ¿sí?, de los chiquitos, del criollo, el que se produce aquí, porque si compro el grandote, viene atascado en cera, viene en refrigerado de quién sabe cuándo, y aparte, este, o sea, por eso, nada más que la industria, nunca sabritas ni Coca-Cola, te van a decir que comas de lo que venden en tu pueblo, ¿no? Aquí, en estas tierras, se da eso así como si fuera una expansión tremenda, yo les digo por experiencia, ahí en los terrenos, sembramos pepinos, sembramos melones, sembramos tomatito, y era una... Es, es, este, las virtudes de la tierra, ¿no? Yo fui a Nayarit, hace como cuatro años, y tenía ganas de hacer una lasaña, y buscaba, este, porque le iba a hacer la salsa, esta, la que es verde, la que lleva... ¿El raquillo? No, 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 para comida italiana, este, se me olvidó, la albahaca, no hay albahaca en Topic, y no hay alfalfa en Rama, le digo, mamá, ¿cómo es posible en una área tropical, no hay plantas de ocientifana lasallo? ¿Verdad? Entonces, pero miren, entonces, este licuado se toma dos veces al día, por una semana, unos dos pepinos creollos, y si la hoja de acelga es grande, que aquí se da mucho en los patios de acelga, con una hoja, lo licúo con un vaso de agua, lo cuelo, o se toma la fibra, como quiera, y le agrego medio limón, y con eso es suficiente para elevar el pH del cuerpo, elevar las defensas, entonces, acelga, pepino, limón, esto, ¿ya? ¿La fibra está más plantita? Ah, sí, pero hay gente que no ocupa la fibra, porque hay diabéticos que, este, no pueden tomar jugo, pero nada, entonces, y, este, el...